¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para generar que esta vez es de la ciudad de Berry Y chicos, el día de hoy les traigo un tutorial super increíble de este juego Ya ven que yo tengo este cuerpo aquí en la ciudad de Berry Pues el día de hoy les voy a mostrar a cómo tener el nuevo cuerpo realista aquí pues en donde estamos ahora mismo Ya que anteriormente creo que les traje un tutorial de cómo tenerlo, pero no estaba Pero aún estaba el cuerpo anterior y como ya lo han eliminado pues necesitamos un nuevo tutorial Así que bueno, me voy a quitar todo lo que yo estoy usando ahora mismo Vamos a quitar todo, 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 todo E incluso vamos a quitar esta parte de aquí, los piecitos, los brazos y todo chicos Absolutamente todo y empezamos con este tutorial Lo primero que vamos a hacer es irnos a Body Irnos a este con amarillo y azul Y cuando estemos aquí tenemos que escribir lo siguiente Que es muñeca de moda rubia Que es el cuerpo que yo tengo por aquí Y este, en específico este que está por acá Es el que yo utilizo Cuando nosotros tengamos esto por aquí Nos vamos a equipar los brazos del personaje chicos Vamos a darle aquí así Y aquí No sé cuál de estos dos es el correcto porque me parece muy raro Pero bueno, nos vamos a ir equipando todo esto poco a poco Como pueden ver estoy teniendo algunos fallos pero no pasa nada Y mi otro brazo, listo Ahora sí, ya tenemos todo esto Solamente tenemos que utilizar esta parte del cuerpo La cabeza, no chicos, ninguna cabeza vamos a estar utilizando Ahora, muy bien Para encontrar lo siguiente que voy a regresar todo esto a la normalidad Nos tenemos que ir a esta parte de aquí Nos vamos a ir a relevancia y vamos a buscar del precio más alto Y una vez que estemos aquí le vamos a dar a aplicar Ya que vamos a necesitar a este jinete sin cabeza, caballero sin cabeza Porque nos vamos a equipar este cuadrito de aquí Una vez que no lo equipemos nuestra cabeza va a desaparecer Y ustedes van a decir Lau, ¿y esto para qué? Pues para no tener cabeza y ponernos la que más nos guste Sin tener que estar cuidando Si se ve bien con la máscara que ya tenemos puesta o no O no tener opciones limitadas Ahora sí chicos, una vez que estemos ya aquí Pues nos vamos a poder colocar ¿Qué pasa con estas cabezas? ¿Por qué tenemos unas cejas tan raras? Son nuevas todas estas cabezas, ¿verdad? Creo que sí son nuevas todas estas cabezas Ahora ya que estamos por aquí en la parte de cara O si no nos vamos a... Pues sí, es aquí Es que no me salen las cabezas que antes me salían chicos Ah, cierto, es que no regresé esto a la normalidad Ya que pues chicos, tienen que regresar eso a la normalidad Para que les aparezcan todas las cosas Y no les va a pasar como a mí que solamente les salían algunas cuantas cabezas Y ya nos vamos a poder poner cualquier cabeza que nos guste Sin que se vea pues raro Ya que hay algunas cabezas que no podíamos utilizar Por la forma que ya tenía nuestro personaje ¿Ok? ¿Qué les parece esta? ¿Me veo bien o no me veo bien? Ya que me gustaría buscar de una vez por todas El outfit Halloweenesco Porque pues ya estamos en el mes de octubre chicos Ya estamos en octubre Y yo quiero algo aterrador Para mi personaje ahora que estamos en este mes Yo creo que me voy a dejar esta cara Porque se ve bonita Ah, por cierto También varias personitas me preguntaron Que si como le hacía para desaparecer la parte de abajo Y nos vamos aquí en el buscador Vamos a escribir invisible chicos Y una vez que lo busquemos Nos vamos a poner cualquiera de estas prendas de por aquí chicos Y listo Ya vamos a tener a nuestro personaje completamente sin nada Incluso que no se vea los shorts o blusitas Que te pone por defecto el juego Cuando no traes nada de ropa Ahora sí Nos vamos a ir a pantalones Y nos vamos a ir a la parte de vestidos Ya que acá es donde yo busco Pues los trajes de cuerpo completo Como pueden ver Este de aquí se ve súper lindo Me lo voy a decir ¡Oh! Este se ve genial Miren Soy del elemento de agua Me veo increíble Me veo increíble chicos Ok, me voy a volver a colocar esto Y si ustedes quieren zapatitos Se van aquí a pantalones Y busquen los que más les guste ¡Oh! Este me gustaron Estos me gustaron chicos Ah, como les decía Nos vamos aquí a pantalones Y nos colocamos los que más nos gusten Obviamente Pero los que no se vean tan raros Eh, porque ya vieron aquí Que este de la Hello Kitty Se ve algo bastante raro E incluso miren Ya hay pantalones muy bonitos Antes casi no había pantalones Chicos Casi no había pantalones Miren, nos podemos colocar esto Porque combina con nuestro traje ¿Verdad? Sí No sé por qué se ve por acá Un poco raro Pero creo que estamos teniendo Un error ahora mismo O no está muy segura Y ahora chicos Ya podemos ir personalizando Nuestro personaje A nuestro gusto Nos vamos a ir a la parte de cabello Ah, ya empezaron a poner cabellos También Halloweenescos Yo quiero uno azul Así que voy a buscar el azul Ya que pues ustedes saben Que el azul Es mi color favorito E incluso antes Mi personaje de Roblox Tenía Todo, todo, todo En casi colores azules Vamos Este me gustaron Los cuernitos chicos Pero creo que no se ve tan bien En mi personaje Por el tipo de cabello que traigo Bueno, de cara que traigo Y aquí se me ve un poco pelón Pero no pasa nada Así es como vamos a ir Modificando nuestro personaje A nuestro gusto Que por cierto También aquí en Avatar Y nos vamos a la parte de animaciones Por acá nos vamos a personalizados Y aquí vamos a encontrar Diferentes tipos de animaciones Para caminar de diferente manera Yo no me los pongo Porque ya los he probado Y sinceramente a mi no me gusta ninguno Pero puede que a ustedes Si les guste alguno Por ejemplo aquí miren chicos Aquí estamos caminando De una manera diferente Y estoy buggeada Miren Así caminamos de una manera diferente No sé por qué estos zapatos Se me ven un poco raros Si yo antes los he usado Bueno, zapatos de este tipo Y nunca había pasado Nada Nada de esto Ok Así que pues chicos Esto ha sido todo el tutorial Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más tutoriales De aquí de la ciudad de Berry Que yo se los estaré trayendo Porque me gusta enseñarle cositas Para que ustedes puedan tener Los mejores outfits de aquí Pues de la ciudad de Berry O de cualquier otro juego Que tenga una modalidad De editar personajes Parecida a esta Ya que no en todos los juegos Como en Brookhaven Que no se puede editar De esta manera Tu personaje Pero pues Ahí después vemos Como conseguir un cuerpo Más o menos realista Que próximamente Se los voy a traer Así que pues chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Para más tutoriales Como estos Que sinceramente A mi me encanta Hacer tutoriales Ya ven con los de Halloween Que siempre les muestro Como conseguir Los carritos especiales Con los caramelos O si no Los carros especiales Con los huevos de pasco Que son super geniales Son mis favoritos Esos coches Y pues Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!